¿Qué sensaciones se queda el equipo de Atlante después de este empate, un empate que sabe a derrota para el equipo? Malas después de un trabajo así con un equipo que se nos viene a tirar y salir con un empate que parece derrota por errores de nosotros, sabe muy mal, sabe muy amargo y pues tenemos que no se vuelva a repetir porque son errores muy tontos que no podemos cometer en la santa de atrás. Se viene el cierre del torneo, cierre complicado con muchos partidos y poco tiempo de recuperación. Sí, pero pues ya estamos acostumbrados a este tipo de calendarios en esta liga, siempre han sido un poco difíciles y pues tenemos que seguir lo mismo. ¿Qué te espera del equipo de Atlante en este torneo? ¿Ha desplombrado con tanta victoria, con tanto empate y ninguna derrota? Sí, pues tenemos que seguir con la misma solidez por lo menos, pero ser más efectivos y cometer menos errores cada vez porque nos están costando puntos que no podemos dejar ir.